La Casa de Tabasco en México, Carlos Pellicer, fue sede para el anuncio de la séptima edición del Festival del Chocolate del Edén para el Mundo, uno de los más importantes en América Latina, que se realizará del 23 al 27 de noviembre en el Parque Tabasco Dora María en Villahermosa. En conferencia de prensa, autoridades informaron de este magno evento que celebra al cacao, motor importante de la economía de la entidad. Dieron a conocer que el festival contará con una gran variedad de actividades como exposiciones, talleres de cocina, catas de cacao y conferencias. Este festival es muy importante para Tabasco, no solamente porque es un motor para nuestra economía, sino también es una oportunidad que nos da la herencia del cacao y del chocolate para promocionar las rutas turísticas de nuestro estado. Un festival reconocido ya a nivel nacional, pero también internacionalmente. Ya tenemos dos países, como bien lo dijo el Senado Junta de la Cruz, que nos dicen, oye, invítame al festival porque queremos ser el país invitado el próximo año. El foro Alejandro Torruco del Recinto Choco fue escenario de la puesta en escena Señorita Julia Huel Cumpleaños, actuada y dirigida por el actor Gabriel Vera. La obra aborda varios temas, entre ellos la pugna entre las clases sociales, el amor y conflicto de pareja. Esta presentación teatral se realizó en coordinación con la compañía Teatralizarte. Estudiantes del Tecnológico de Villahermosa, quienes viajaron a la capital del país para capacitarse, visitaron la Casa de Tabasco en México. Los alumnos también son integrantes de la Asociación Civil Jóvenes Emprendedores de Tabasco, que afilia a casi 400 muchachos que tienen diversos proyectos productivos y que buscan gestionar apoyos para desarrollarlos. Si quieres enterarte de estas y otras actividades que realizan los chocos en la capital del país, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook pueden dar like a la página representación Tabasco CDMX. En Twitter e Instagram nos encuentras como arroba representación de y en YouTube como Eden de Tabasco Vengo. Nos vemos hasta la próxima semana.